Hola, muy buenas, ¿qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas al stream de hoy Hoy recordad que son partidas personalizadas mías que no la habéis visto ni en Twitch ni en Youtube Estas son partidas personalizadas personales y gente, pues me apetecía también subirla para vosotros Y recordad que a lo largo, aunque yo no esté aquí físicamente, os dejo las partidas del League of Legends en este caso Y también estará apareciendo en pantalla, pues bueno, vamos a ver, estarán apareciendo Pokémon, que no me sabía el nombre Y podéis cazarlos con los puntos del canal cuando aparezcan gente Las Pokéballs son gratis, cada vez, bueno gratis entre comillas, están muy bajitas las Pokéballs Y podréis, si estáis un ratito, podréis cazar el máximo Pokémon Y recordad que también completar vuestra Pokédex Así que gente, me despido de vosotros, los dejo con la primera partida de aquí del día Y así que sí, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 i can't sell if you're a dream or nightmare my parents always told me that it's real to stare but i can't help it with that smile while you're standing there shit that ain't even fair but fuck it you don't even care i got your texts in my inbox but i refuse to reply you can see me if you wanna talk and i don't even know how long i'll be here cause everything is temporary swear i try to make that clear but visions of our future so clouded implications of rain and when it rains and it pours and then that shit ain't the same the blame is placed on each other's shoulders we carry that weight and i ain't waiting any longer i'm deciding my fate so in a few fucking years then i can say that i'm great i'm just saying pay attention to decisions you make you wanna come you wanna ride and get high then don't play cause if tomorrow comes and i would hate to say it's too late it's too late no games no games no games no games i'm just telling you it's now or never you need to make a decision whether for worse or better cause i got people in my air saying you should forget her i'm just here being candid my mind on a different planet been a minute since i landed am i thinking straight probably not but what you got's intoxicating and if you weren't then i wouldn't be waiting i'm just saying playing all these little petty games is exasperating are you a work of goddess sent from satan i'm contemplating i can hit the road and never come back how would you feel about that decisiveness would you lack back and as i'm speaking i got every backpack three two one just like that i leave you in the past yeah i leave you in the past you can't find me now i'm moving too fast too fast no games no games no games no games no games i see you here i see you here i'm playing games right now no games no games no games no games no games i see you here i see you here i'm playing games right now no games 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 i see you here i see you here i'm playing games right now no games 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 no ¡Suscríbete! 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 Bueno gente la primera partida ha sido un poco... Oye hemos dado caña, hemos dado muchísima caña Y la verdad muy contenta a pesar de haber hecho la derrota os dejo con la segunda partida Recordar que estas partidas, estos directos están grabados, no los habéis visto ni siquiera en Youtube Ni hemos jugado en Twitch aquí en la plataforma, hemos jugado, estas son partidas personalizadas mías Y os recuerdo que estarán también apareciendo en el directo si os quedáis por aquí también viendo Aparecerá si queréis completar una Pokédex, aquí gente, podéis cazar Pokémon, está bien, de vez en cuando Saldrán Pokémon que podréis cazarlo, así que dicho todo esto, vamos a la siguiente partida Hemos empezado con derrota, ahora a ver cómo seguimos, nos vemos en la partida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos dejo la siguiente partida! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.